Como he dicho pasado en siempre Con las manos en tus manos Solo en la luna, solo en la luna Y después El propicio verá la sera Una noche de primavera Solo en la luna, solo en la luna Y nosotros Y nosotros En la luna, solo en la luna Yo viviré por ti Innamorada y libera Y después Y rompo la alma Con un sorriso Y volveré con ti Duvola tra le nuvole Lei no nei tuoi pensieri Tu ti sentieri Soli, soli I telephono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!